A partir del año 2008, que se crea la primera institución de defensa legal del Estado, se han logrado cerrar 10 procesos o arbitrajes o anuncios de arbitrajes con el Estado boliviano junto a los procesos de nacionalización y recuperación del país. Todos estos procesos tenían en general una cuantía de aproximadamente 3 mil millones de dólares y se han cerrado estos procesos tan solo por 800 millones de dólares. Es decir, ha habido un ahorro de más de 2 mil millones de dólares para el Estado boliviano. Recordemos que todo lo que vive en nuestro país, el Estado económico en el que nos encontramos, el crecimiento, se corren en la nacionalización de los hidrocarburos. Hay 7 procesos pendientes, de los cuales 3 esperamos llegar posiblemente a una solución honestosa en la presentación de gestión y hay 4 procesos, 2 de los cuales se van a llevar hasta las últimas consecuencias porque Bolivia tiene las razones del proceso de química industrial del Borges, es un proceso que ya lo encontramos concluido.